Hoy en como hacer un mate No sigan nuestros contis de juego Si no quieren ser odiados por todo el pueblo argentino Yo solo soy una chica que hace lo que puede A ti la pastelera Ah si Olvidate mirá 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 estos llanos Esto es para un video de ASMR satisfactorio Mirá 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 Yo cuando era chica me encantaba aplanar la harina Ahora te pones esos que van y están todo el día rastrillando arena Bueno ahora todo tiene sentido me voy a convertir en Shaolin Dina Cal Bowl Toda de una Ah es un poquicito que viene junto con esto asume Claro Que la pasen así para la astrología chico Que somos borrachas para un shaolin Me daba vuelta Estas personas se necesitan para echarse nada de azúcar evidentemente dos Una Tres 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 Entonces te lo sigo ¿Esa cuál es? La 5 La 5 5 5 5 ¿Recordás cuánto era el aceite? Si No Una cochadita Para mi 50 ni en pedo No es batir Si Le falta aceite Estas recetas no saben nada No me cuenta más de aceite Me tiene que quedar más con un poco de arenado Más aso Claro 65 Ya la tienen Viste mamá vas a cocinar Por favor descanos a la cocina alguna vez Tengo 20 años mamá Tengo 20 años mamá Pobrecita Está bien Está perfecto Ahí está ¿Vas a salir de la toma? Vení para acá nena Me muestro a la gente como son las pedas Las pedas comunes Duras Duritas Canje de cuchillo por favor Eso sí Ya nos embriagamos con vino ¿Probaste el vino? Vino rojo tío Vino rojo Vino tinto Eh así como tal no Pero porque estoy prácticamente segura que no me gusta O sea solo Imposible Pero si está con algo pues Poner Pero es que el vino tinto no se combina nena O sea lo podes combinar pero el barato con Entonces hay un trago que tiene vino con Claro por eso Que tiene naranja Las veces que he tomado vino fue por equivocación cuando era chiquita Ah bueno Pensaba que era viste coca cola Eran los vasos que estaban ahí Y de repente estaba tomando algo raro Igual No me gusta el vino Igual tampoco volví a intentar Entonces como que no tengo mucha idea Realmente si me gusto ¿No? La cerveza me parece Me parece algo feo Fea No me parece rico No sé que de gusto tiene Es como una bebida que... Además Ese es lo que tiene en particular la cerveza Que es levadura O sea Te hincha Es harina Y como yo digo para eso prefiero comer harinas La factura Claro Factura Un bizcochuelo antes de que comer Igual tampoco no es tanto por eso de que te hinche Lo que sea O sea es muy pesada Eso sí es como es una bebida pesada Pero me parece fea Mirá que mi mamá me lo ha hecho intent... Tipo no sé por qué mi mamá muchas veces como quiso probar que a ver no sé cuánto El vino blanco la verdad es como que... A veces no me acuerdo haberlo probado El vino tinto es el que es el más dulzón Por lo cual sería... El vino tinto es el dulce Tipo el blanco no es el vino dulce No sé No sé Ay no sé Yo creo que el blanco es el dulce Al menos mi abuela Mi abuela siempre me dice Mi abuela creo que tiene mucha experiencia Porque tomaba vino de que tenía como 5 años Porque la dejaban encima Esto es lo más terrible Pero bueno Me dicen No porque el vino El blanco es dulzón Es un... Un moscato No sé qué Pero debe ser más igual el rosa El rosé No, no, el blanquito No sé Probé una... 1888 rosé Estaba mejor que la original Pero tampoco me llegó a gustar Rosa yo sí lo probé ¿Y? No es nada que ver tipo al vino O sea es como me parece... Otra cosa Claro es distinto Paso un montón Mucho no me acuerdo Pero ese sí le daría una segunda oportunidad En realidad cualquiera le debería dar una segunda oportunidad Pero es como que yo prefiero tomarme Otra cosa Claro Es como más cosas de nuestra edad ¿No? Porque... A ver... En realidad sí O sea no hay mucha gente Que diga Una manera de tomarme un vino tinto Gente que sí O sea que está bien Obvio pero no eres como el común O sea agarras un pibe tincho así de Eh flaco Ya mismo El mejor trago que hay Te dice no Un vino No sabe Un vino tinto Depende eso Que cosecha es Ah no entiendo nada de vino Y porque... Las que son así de cosechas Más como viejas Son los más caros O sea si tenés un vino que es de... Del... Del 2000 Ya uno igual de 2010 Ahora también ya tiene sus anitos ¿No? Lo que le da el valor Es el tipo de... ¿Cómo se llama? ¿El viñedo? No, sí Pero aparte de eso El coso en el que están puestos Porque hay desde distintas calidades ¿Cómo es que se llama? ¿Dónde están plantadas? No, no En donde se lo guarda Ah, en las re... ¿Cómo es esto? Está barriga así Eh... Está barriga así Los... ¿Los barriles? Eso, barriles Ah, eso... Todas esas cosas Varían mucho Y además porque hay distintos tipos de... Lávate las manos Hay de... De uva, digamos Que yo lo experimento... Bueno... Donde... Agarraba y ponía vino barato En envases de vino caro Y la gente se las ría ¿Sí? Como diciendo... Tipo, en el fondo no hay como algo como un bueno malvino No, sí Está yéndose ya los planos top ¿Viste? Que se van a experimentar con los sabores Estas en los vanguardistas Como los museos de arte modernos que tienen un puntito en un fondo blanco No, sí, igual sí hay diferencias Ay no, porque el que tiene notas de madera con un poquito de madera Pelo de culo de un chancho Si te dicen que sabe madera y vos decís probaste la madera hermano Te le pegaste un mordisco a una tabla de madera Para saber que sabe madera yo creo que no Siempre viste, hay que ponerle arriba de la bombilla para no quemarla Ah, lo sabía eso Es para no quemar la llave Estaba un poco feo Se escupe el primero Ah, qué sé yo No tengo cultura de madera Es el más amargo porque está seco abajo Está como calentito pero no está caliente Entonces es tomable justo para vos Algo para mí, para la piquita Se ve como si estuviese una colombiana tomando matica Es la puta Oh, con esta terriblemente amargo, eh Es verdad Está tomable Ay, hay cedron Pero no sé dónde carajo lo tiene guardo a mi papá Eso hace de que el cedron, no sé si le quedó Parece una caucha Para el buzo que tengo Mi papá, o sea, mi mamá toman un montón de mate ¿Así? Mi familia no se toma mucho Toma mi mamá nomás Pero toma solo con de gente O sea, nunca, ¿sabes? Y... Están bien Yo apruebo Se quiere matar No O sea, he probado peores mates El tema es que para mí el mate perfecto tiene que tener azúcar O aducarante lo que venga Es que para eso va a estar la tarta O sea, es que igual vi en internet que un chabón lo explicaba Los argentinos tienen especial tolerancia a los gustos amargos Entonces de ahí les gusta el mate Igual en realidad nosotros tenemos un paladar muy... tipo dulce, muy azucarado Que si te pones a pensar, no sé, las medialunas, todo No, quizás nos gusta lo dulce, pero toleramos lo amargo El amargo es como el gusto tradicional de cuando las cosas están feas y son tóxicas Como de las vallas y las pelotudeces cuando éramos todavía trigo, esta era pelotudez Era como ser los amargos, no, hermano, no lo comas, te va a matar Estamos poniendo la pera y va... Sí, espera, qué pelotuda me quedó ella Vamos a poner un poquito de azúcar, no me maten las nutris Las nutris, este no es un video para nutricinita De TikTok me van a asesinar Me quedan bonitas ahí Cuando pones a la diseñadora Hey, la puta madre No me quemes así Este no es mi oficio, chicos Gracias Sí, quedaron lindas diseñadoras Gracias Y ahora El momento que todos estaban esperando Pero qué... está borracho ¿Se emocionó? ¿Qué te parece? Viste el audio que se... Funciona... Fuertesino A ver... ¿Cuándo le vamos a poner? Primero vamos a empezar poniendo 75 Se tiene que reducir por eso ¡Uh! 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 ¡Oh, como que bueno! Las habilidades del wok, amigo ¡Wap! Y no me saltó a la ropa, eh Mirá, estoy con el buzo Yo me confío Tampoco tanto Lo dejamos ahí un poquito Mirá, mirá Sí, eh Llegó Ahí lo tenés ahí Le ponían todo Ya Mirá, mirá La espera le gusta Vamos Esa Mirá las peritas ¿Y si no sobran para lleno? No, no, no va a sobrar Ah, ok Está todo calculado Ah, ok Ahorré que fue todo a ojo Pero a ojo calculado Claro Perfecto Divino Diabetes tipo 2 Así que vamos No va a sobrar diabéticos Claro Ni nutricionistas Pero bueno Que me joda el diabético El diabético, no, perdón El nutricionista Esto no es una receta para todos los días Ahí ya estamos en proporciones No están Y lo mandamos al horno Así como lo ven Sabemos que es muy lindo Como nosotras Hay que limpiar todo este quilombo Porque hay un quilombo bárbaro Sí Ay, mirá, mirá Ay Bueno Ahora, chicos Mandamos la tarta al horno Tendría que estar en 180 No tengo ni idea Qué temperatura Esto es el infierno Más o menos Pero lo mandamos así Ponele que Hasta que se dore, ¿no? No, no, no puede tardar mucho Mirá qué hermosa que se ve Ay, mira Se ve muy linda Se ve muy linda Tiene los honores, servile vos Bueno, está bien Ya que no se va mate Ya Ah, bueno No Ya vas a ver que te voy a poner No Ya Adintra de esto Bueno, señores Voy a hacer el francés un rato Porque vamos a salir este vino De altísima calidad Buah ¿Cuánto se ponen? Un poquito Un poquito Así lo probás Le llevan al señor A la mesa Y entonces Le ponen Un poquito Eso es para desgustar Entonces hacen así ¿Huelen? Lo huelen Lo miran ¿Viste? Hacen así Y después toman un sorbo Ah Y entonces ahí le dicen Y entonces ahí le terminan de sorbir Ah, bueno Mirá vos Así que ahora tienes que Qué lindo con él Me gustaron Tengo que tenga la botella en hermano Dale Bueno ¿Vos piensas? No me va a gustar la mierda Lo probamos Ah, la mierda Ya es lo que sí Uhhh Es horrible No, chicos No tomen vino Chicos Si la quieren pasar bien No tomen vino Porque es un asco Si es un asco Se va a remedio boludo ¿No? ¿Querés? A ver Qué foda Es un asco Es muy poco Como para Darme cuenta O sea O sea No es lo que yo Diría Uy, me voy a introducir al vino con esto No, la verdad que no El moscato es más rico Yo el segundo Como no revienden No puedes hacer eso O sea no me da como Pero Es que a mi me da el mate Si no me da eso si le dio azúcar nada voy a parar mara te va a cancelar media argentina que me apareció hoy un vídeo de unas yankees por el lado de vainilla y le tiraban vino a ver debe haber algún tipo es que hay postres así no porque el ecuador de se diluye más rápido de las cosas porque es un quilombo tomando dios ya le hizo efecto no soy siempre estoy a punto de ser cancelada por toda la república argentina pero que sepan que no les tengo miedo hijo de puta esto esto va a salir para el horto esta no me gusta si no hay nada no hay con que darle pero modelo un poco se hizo hasta más exceso se hizo más abajo a ver copio ojo ojo yo me lo imagino a los 40 años agregándole azúcar al vino mira no me des ideas no está tan mal con la azúcar no es exagerada para que lo que le metí pero cuánto recusiste es más tarde ahí está en el hasta ahí en lo parte de abajo pero ahí está todo lleno de alina bueno eso después a la noche pero yo así no está tan mal no le gustaron aproba el vino alguien que cree un vino con el bucurante yo yo lo compro olvídate estos genes europeos que en mí me están me están haciendo cancelable te ayudo con algo? se da me mate listo es como que está la montañita muy nivelada bueno che entonces no me critiques si me paso a ver ahora entiendo los ojos boludo se le recoslizaba basta boluda quise hacer un burpee y no me salió porque ya no tengo fuerza de brazos y no puede ser una puta flexión yo tampoco tengo fuerza de brazos pero el problema es que yo tenía me da bronca no yo nunca tuve fuerza de brazos yo era de las que más fuerza tenía de brazos ahí está más o menos sí no? yo estaba bastante bien va aprobado estás o estás quick guarda el el cuchillo el cuchillo ese en el cajón porque era como bueno si teníamos que hacer flexiones yo era la que maduraba más o menos llano está bien en la temperatura del agua todavía ¿ah sí? ¿dónde va? la izquierda de todo y va a la derecha ¿sabes por qué yo sé cuál es la derecha y la izquierda? ¿por qué? por esto yo cuando era chica hacía esto yo sabía que tenía la derecha porque tenía un un arcito a ver si lo... hay un mundo y con eso yo sabía que era izquierda y derecha o al menos en el colegio te ponían tipo unas flechitas de izquierda y derecha voy a me agarrar a cada día acabo de tomar vino con un cuarentena te tomo mate ¿te gustó más ahora? sí una experiencia nueva de sabores la verdad que totalmente novedosa es rosa aunque no me guste lo gracioso es que al ser adultas tipo el hacer esto es como que nada nos detiene no está mal tomar en la media tarde un poco de vino o sea somos adultas somos iguales que cuando teníamos 16 solo que ahora tenemos más libertades claro y más responsabilidades sí esa es la parte triste pero bueno pero tenemos libertades aprovechémonos de ellas ¿esto acá? sí no, no acá no acá no hay si hay son copas muy parecidas a estas y yo ese de para papapá paparapapá 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 para papapá para ayudarme ay weá ah perdón dale para papá para papá para papá para el barco ibas a mirar los ojos a la tarjetita está muy buena